¿Los están? ¡Mira! ¡Mira! Empezamos. Uno, dos, tres, cuatro. Arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Enfrente. Uno, dos, tres, cuatro. Un lado. Uno, dos, tres. Pierna arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Respiren. Vamos, pose. ¡Era! ¡Era! A ver, a ver, un segundo, un segundo. Vete a parar, por favor. ¡Era! 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 ¡Es que sí está bien goloso! Pues, oye, si fui al gym, ahora sí. Todo el fin de semana estuve... ¡No, Katia! ¡A ti sí se te está saliendo el pezón! No, no me enseñes, no me enseñes. Sí, sí se te está saliendo el pezón un poquito. Oigan, aparte, su outfit está muy bonito. O sea, si hay moda para hacer ejercicio. Estamos recordando esa moda de los ochentas, en donde los aerobics se pusieron de moda, donde Jane Fonda sacó este maravilloso workout, su video de ejercicios, que después de tantos años la señora tiene un cuerpo espectacular. Pero no te puedo ver. O sea, de verdad. Pero justo fue la película de Shanna Du, en donde Olivia Newton-John puso esa moda de hacer ejercicio con ropa increíble. Y bueno, después de eso, 10 años después, en los noventas, ya empezó Cindy Crawford también con su video de ejercicio. Y hoy en día, pues, vemos a todas las celebridades en las redes sociales haciendo physical, physical. Oye, es que, nada más, primero los quiero felicitar. De verdad, son lo máximo. Soy su fan, de verdad, del mundo mundial. Felicidades. Gracias. Y qué bueno que nos hablan de ese tema, porque aparte para hacer ejercicio también nos podemos ver bien. Por supuesto. Y aparte, hoy más que nunca, está de moda verse bien cuando estás en el gimnasio, que la selfie, que la foto, que esto, que lo otro. Y por eso existen todas las colaboraciones que nos podamos imaginar, ya sean de celebrities que están haciendo ropa de deportes, o de marcas que se unen también a esta moda. Y tenemos, por ejemplo, a Kylie Jenner, ¿no? Que estuvo con Puma, Jennifer Lopez, Rihanna, que tiene su línea de Fenty by Puma, que justo la acabamos de ver en París Fashion Week, donde presentó. Está también Yeezy, que es de Kanye West, para Adidas. Y bueno, marcas de fast fashion que también se unen y dicen, yo quiero hacer una colaboración. Increíble, porque aparte, el diseñador Marc Jacobs fue el que puso de moda estos disfraces en el pasado Halloween. Entonces, en honor a Marc Jacobs, estamos aquí disfrutando de estos disfraces de cuerpazo. Y bueno, aparte, después vemos cómo esa moda llega a la calle, porque las top models se lo ponen. Y bueno, tips para saber qué ponerse para el gimnasio. Siempre hay que ponerse algo pósforescente. Sobre todo los tenis, digo, estas banditas, las mujeres, los tops. Y lo que está muy de moda, bueno, todas las mujeres van al gimnasio con leggings. No sé por qué, si se les mejora el cuerpo, se les levanta la pompa, la pechuga. Se usa, claro. No, se ve increíble. Bueno, aparte tú que tienes un cuerpazo, haces ejercicio. Pues tienes que decir qué te gusta ponerte. Pero, por ejemplo, ahorita está en tendencia los leggings con estas transparencias, como estamos viendo aquí en el caso de... Rosy Huntington. Y también, por ejemplo, las playeras rotas, las mallas rotas. Exacto. Como vemos como candies. Ya hay tantos diseños tan padres en tops, todo, que, por ejemplo, no tienes... O sea, si no te quieres poner el top, porque te da un poco de pena, te pones un top padrísimo, pero encima una playera con hoyos o con nudos y la verdad que te vas a ver espectacular. Medio sugerente. Medio, como que medio. Y puedes hacer ejercicio a gusto. Exactamente. Exactamente. Porque luego también, como mujer, da nervio, ¿no? Cuando estás haciendo las abdominales, que dices, es que se me va a hacer la lonjita, este otro, pues te echas una playerita encima y ya. Oye, ¿puedo decir un no para el gimnasio? Sí, por favor. Estas que van maquilladísimas. O sea, está bien y medio sugerente, Medio Buena, pero estos maquillajes en el gimnasio, por favor, no. Bueno, fíjate cómo se usaban en los ochentas, justo cómo iban, o sea... Así vengo yo, porque, exacto, así se usaba en los ochentas. No crean que así voy al gimnasio, pero lo que estás diciendo tú, sí es algo que yo quería decirles, no vayan, por favor, maquilladas. No van al antro, van a hacer ejercicio, a sudar. Sí hay guapos, pero pues la que se ve bonita, se ve bonita también sin maquillaje. A mí me van a criticar porque yo sí voy maquillada, porque voy saliendo de aquí. Ah, bueno, pero se van. ¿Qué más te usa? Bueno, pues también, así como la ropa está de moda, hay ejercicios y disciplinas que están también de moda y ahorita los artistas están como locos haciendo box. Yo también quiero decirles que empecé a hacer box. Es un ejercicio súper completo, padrísimo, que te marca, la verdad, un cuerpazazazo. Y vemos a J-Lo. Sí, boxeo, y aparte siempre se piensa que es como para hombres, ¿no? Pero pues también es para mujeres. Aquí el ejemplo es J-Lo. Lleven, por favor, el cuerpazo de J-Lo. Tenemos también a Giselle Bunchen, está Carly Closs y está Gigi Hadid, que todas hacen box y que la yoga también les encanta. Bueno, la yoga, por ejemplo, se puso de moda cuando empezó el milenio, empezó la moda de la yoga. Aquí tenemos unas fotos vintage muy divertidas. De cuando Jennifer Aniston, por ejemplo, Sting, Madonna, Giselle, pusieron de moda la yoga. Y hoy en día, lógicamente, la moda sigue de yoga. La moda sigue de yoga. La yoga sigue de moda. Porque es un ejercicio increíble, pero ya hay muchísimas variantes, ¿no? Ya hay desde una yoga muy tranquila hasta una yoga muy cardio. Y luego están estas que te ponen con calor, que estás a 40 grados y que estás sudando. Y otra cosa importante, para la yoga, siempre la moda es un poco más flojita, ¿no? O sea, no es el top, sexy, es siempre como pants un poquito más sueltitos, las blusas un poco más sueltas. Para que estés tú cómodo. Espérenme tantito que se le está saliendo el pezón. Paulina, mira, siempre cuidándome. No, maquillana, pero no enseñando el pezón, sí que ligar con todo. Yo hoy voy con todo al gimnasio. Ya te rimos. Ya sabes que ya de una vez. Así, 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 ¡uh! Qué incómodo es estar tan fuerte. O sea, yo no aguantaría estas piernas. Señores que tienen piernas, ¿cómo le hacen para aguantar la pierna? Me encanta la tanga. Oye, la tanga, importante para el gimnasio. Muy importante la tanga para el gimnasio. Oye, sí, porque de pronto están los varones ahí con unas cosas así. No, no es correcto. Y bueno, también correr está de moda, pero sobre todo hacerlo por una buena causa. Entonces, está increíble que las celebridades, aparte de hacer ejercicio, también lo hagan por una buena causa. Entonces, esto me encanta. Christy Turlington, que es la que inició también todo este movimiento de la yoga en el milenio, también ella tiene ahora una fundación. Every Mother Counts, donde están corriendo y cada kilómetro que corren es cierta cantidad de dinero para una fundación que ayuda a madres solteras. Entonces, qué padre poder hacer ejercicio y además ayudando a alguien. Y además de todo esto, bueno, ¿qué tal las celebridades que se toman selfies? Ah, bueno, nos encanta eso que se tomen selfies en el gimnasio. ¿Se critica mucho, verdad, o no? Yo creo que sí se tiene que hacer, porque es un momento que están compartiendo, que es un momento normalmente íntimo. Y motivas. Pero también estás motivando. O sea, ¿por qué ver a la gente en unas fotos de la borrachada y no verlos en el gimnasio haciendo ejercicio? Aquí tenemos, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo, que aparte me encanta porque su hijo está por allá asomado en una foto. Y bueno, la reina del ejercicio, que realmente ha hecho ya una carrera más importante en el fitness, que en el modelaje es Isabel Goulart, la brasileña que tiene un cuerpo espectacular. La odiada por todas las mujeres del mundo. No, 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 qué bárbara. Pero es que se lo gana, porque es la única que no nada más posa para la foto. Hace las rutinas completas, hace unos ejercicios que realmente ves cómo se está matando. Y el cuerpo que tiene no es milagro. Ella lo demuestra, que lo hace increíble y por eso tiene ese cuerpo. Sí, como dicen, cuando haces ejercicio, tú haces o te haces. Y la verdad que ella hace las dos y muy bien. Y está muy bien vestida, está vestida espectacular. Está vestida increíble. Eso es, por ejemplo, lo que decíamos, esos shorts con toques fosforescentes, están increíbles. Y bueno, sobre todo en el deporte, también en el fitness hoy en día, la tecnología es un gran avance, porque también nos ayuda mucho el tipo de ropa para poder tener mejor contenido en los músculos y poder hacer mucho mejor ejercicio. Sentirte más flexible, que se te suba lo que se te tiene que subir, que se apriete lo que se tenga que apretar y está increíble la tecnología. Esto ya es toda una ciencia, especialmente cuando se acercan las olimpiadas. Todas las marcas de tecnología de ropa, bueno, se superapuntan porque tienen que hacer que naden más rápido, que corran más rápido. Están ya también estos relojes que cuentan cuántos pasos haces al día, que te está contando el ritmo caminaco. ¡Qué obsesión! Exacto, que ya todo el mundo trae eso. Está buenísimo. Tú porque has hecho ejercicio toda tu vida y tú estás acostumbrado a una rutina, a una constancia y por eso aquí está el resultado. Pero la gente no, hoy en día no hay pretexto. Ya hay exactamente todo, hasta la moda, la ropa, la tecnología, todo para hacerlo. Así es que no hay pretexto para que se vean así. No te podemos verse. Oigan, oigan. Como nosotros. Oye, y siempre tenemos los taches, perdón. Es que no podemos dejar de enseñarles este tache de Mariah Carey. Ve, por favor, cómo hace ejercicio. Las peores esquinas tenemos que ver, como siempre, quiénes son las peores que van a estar en el gimnasio. ¿Qué tal? Mariah Carey con tacones y como diría Paulina, las medias de redes están de moda. Pero no para el gimnasio. Y se los iba a preguntar, los zapatos que se llevan todo el gimnasio, se valen, no se valen, es una majadería. ¡Tacones no! ¡Tacones no! Y aparte sacando la papa. Tú dijiste que la media de red para lo que fuera, así es que ella te oyó. Pero con tenis, no con tacones. Y la otra corriendo un maratón con ese vestidito. No vayan de leopardo. Eso no se hace. Lo que sí se puede hacer es renovarse en la primavera. Ponerse un vestidito así, por ejemplo, de flores como este, que es un romper estampado con flores, bohemio chic, con la parte arriba, off shoulders. Así que, ¡Vamos! Renovarse en esta primavera. También van a ir al gimnasio. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Vamos con Luzma y con Carlos. ¿Ustedes van a renovarse en primavera o no, muchachos? ¿Qué tal? Claro que sí. O sea, me voy a renovar en primavera, así de cuello de tortuga yo, ¿no? Bueno, pero es que está empezando la primavera. Aquí en las mañanas hace mucho frío. Sí, pero voy a manejar sin frío lenta. Pero bueno. Ah, pero bueno. Ay, gracias. ¿Tú me das calor? Calor. Calor.